¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo la tocaba? ¿Cómo la cantaba? Yo siempre digo que para mí hay dos tipos de canciones Las que me gustan mucho y las que me tocan A mí me gusta muchísimo la música Me gustan muchísimo muchas canciones y muchos estilos diferentes Pero sí que es verdad que hay canciones Que no sabes por qué, pero te llegan Te hacen sentir algo, te trastocan algo por dentro Te llegan, no sé Y esta, no sé por qué, pero me remueve todo por dentro Me gusta muchísimo, así que la quería compartir con vosotros ¡Suscríbete! 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 La siguiente canción es de la banda sonora de 30 Reasons Why Y cuando escuché esa canción en la serie estuve una época larga Escuchándola cada día, cada minuto, cada segundo Lo típico que rayas una canción hasta que ya no la puedes escuchar más Porque también esta canción me llegó, no sé, no sé si por la serie o por la escena o lo que sea Pero esta canción me parece una pasada, es preciosa Y se llama The Night We Met La siguiente canción es de Passenger y me encanta O sea, esta canción me parece preciosa A mí me gustan mucho las canciones así en plan acústicas Con pocos instrumentos, con una voz así que sea bonita Y solo con una guitarra o un ukelele o algo así Me encanta ese tipo de música Aunque también me gusta otro tipo de música Pero para este vídeo que las tenía que cantar yo También he escogido canciones que pudiera tocar También he descubierto canciones este año muy guays Que no puedo cantar porque son de otro estilo a lo mejor que me cuesta más tocar con el ukelele Passenger me encanta en general O sea, os recomiendo que escuchéis todas sus canciones en plan en bucle Pero esta en concreto es preciosísima Otra canción muy guay que seguro que conocéis que me encanta Es la de Brillo de Rosalía o la de Malamente, las dos me encantan Eso sí, con ukelele es un poco complicado de hacer pero yo lo intento Otra canción que he descubierto este año y que me ha enamorado Es la canción de Atmosphere Que esta canción la descubrí como la mayoría que descubro Por el apartado de descubrimiento semanal en Spotify O sea, eso es una maravilla Además te recomiendo las canciones según las que tú ya tienes como favoritos Y yo descubro por ahí unas canciones que... canela Y esta me parece preciosísima La siguiente canción que he descubierto es Este año es de Rihanna y se llama Love on the Brain Seguro que muchos la conocéis, es preciosa, me encanta La siguiente canción, soy súper fan porque es la intro de Paquita Salas La serie de Paquita Salas que soy súper fan, me encanta Paquita tiene una pena, Paquita quiere más Con el mundo por Montera maneja la ciudad Ay Paquita, señora niña bonita, pasión te son que andando Es mucho más fácil llegar Ay Paquita, consiganme hasta una visita Todos te quieren, todos te buscan La siguiente canción se llama Verde Selva Y me parece preciosa, es una canción así como más hablada, como si fuera un poema Es súper, súper, súper bonita También la descubrí por descubrimiento semanal de Spotify como todas Y no me pueden cantar más Esta canción también me enamora La tengo en el móvil, es de las pocas canciones que tengo en el móvil No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, crémelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Esta canción no la he descubierto este año Y ojalá de paro lo escucho desde que era muy pequeñita Pero sí que es verdad que este año como que la he vuelto a redescubrir, digamos Ya la conocía, pero este año me ha empezado como a gustar más que antes Y la he escuchado muchísimo y también me flipa, me encanta Me cansé de darte consejos y no decirte que yo Me cansé de hablar de amor y de no hacerlo contigo Me cansé de recoger lo que sonaba de tus líos De no ser el que cada noche te quitaba el vestido Me cansé de ser menos que un amor y más que un amigo Y finalmente he querido poner en el top número uno Una canción que no he descubierto este año Pero es la canción del canal, es la canción de la intro Que siempre me preguntáis que cuál es, que cómo se llama, no sé qué Y la canción se llama The Less I Know The Better Y es de Tame Impala y es un temazo Así que ya lo sabéis, esta es la canción del canal La canción de la intro, la que siempre pongo Que de hecho ahora siempre que escucho el inicio de la canción Pienso que es un vídeo mío, lo tengo ya súper relacionado Yo no la puedo escuchar de otra manera Siempre que la escucho la relaciono con el canal, con los vídeos Así que la tenía que poner en el top número uno Y hasta aquí mi top 10 canciones del momento Espero que os haya gustado mucho, espero haberos descubierto canciones guays Me podéis dejar en comentarios vuestro top 10 de canciones Para que así yo también pueda saber cuál es el vuestro Y aprender nuevas canciones Si os gustan los vídeos de música y queréis más vídeos así con lo que lele y tal Le podéis dar muchos, muchos, muchos likes al vídeo Para que yo sepa que os gusta y así hacer más Si hay alguien nuevo al canal os invito a suscribiros para formar parte de esto Y también a darle a la campanita de notificaciones Porque así cuando cuelgue un nuevo vídeo os va a avisar Por aquí os dejaré mi Instagram en el que tengo un highlight que se llama Music Ahí tengo un montón de covers, mini covers hechos por Instagram También en mi canal de Youtube tengo una lista de reproducción de covers Donde tengo muchísimos covers Tendréis toda la información en la descripción Y nada, que muchísimas gracias como siempre por ver mis vídeos Y nos vemos súper pronto en mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!